A partir de esta semana, iniciamos las actividades académicas al interior de los campus de la sede de Medellín, de la universidad y de toda la universidad en el país. La población que está inscrita en este momento en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, son cerca de 14.000 estudiantes. Tenemos alrededor de 1.000 docentes, 930 y alrededor de 1.100 contratistas y empleados de la universidad. Por lo tanto, hablamos de una comunidad de 16.000 personas que están llegando a la sede de Medellín de la Universidad Nacional desde el lunes de esta semana. Para prepararnos, digamos, en este momento, porque es un momento muy importante para nosotros, después de dos años de estar por fuera, la universidad viene trabajando desde hace dos años, desde que empieza la pandemia, con un comité de crisis nacional, que es lo que nos ha permitido ir tomando las decisiones que hemos tomado a lo largo de este tiempo. Pero adicionalmente, con profesores de la Facultad de Minas y de la Facultad de Arquitectura, hemos hecho algunos procesos para verificar, por ejemplo, la ventilación natural de los espacios, mirar y hacer unas mediciones de la velocidad del recambio de aire al interior de los espacios. Pero adicionalmente, sabemos el uso del tapabocas, tiene que ser al interior de los edificios, tenemos que estar todo el tiempo con tapabocas, no lo podemos quitar afuera en el campus, pero al interior de los edificios hay que tenerlo, imitar permanentemente al lavado de manos, sigue siendo un escenario, digamos, fundamental. E insistir muchísimo en la vacunación. Ese es un ejercicio que seguiremos potenciando y que es necesario para poder garantizar realmente la seguridad y la salud de toda la comunidad universitaria.